Hola que tal a todas las amigas y amigos que me están escuchando, yo soy Joel Mancilla en esta ocasión vamos a ver la forma de como hacer o como podemos armar nuestro propio centrífono aquí están los planos y pues bueno, vamos a recortar esta hoja así te debe de quedar este, el cuadrado no es necesario, no es muy necesario ya que pues obviamente vamos a estar grabando video para utilizar este dispositivo y estas son las partes de los alerones y este hueco si es importante porque es donde va el botón de nuestra GoPro o similar, la SJ4000 no sé la que tú tengas, donde va a estar el agujero este es donde va el botón de nuestra cámara para darle en grabar ok, una vez que tengas recortados estos tres piezas de la hoja la vamos a dibujar sobre una tabla haz de cuenta, supongamos que esta es la tabla vas a poner tu tu diseño y lo vas a delinear yo lo hice con una madera delgada una vez que lo tengas ya delineado pues lo vas a recortar con las herramientas que tengas disponibles en casa y te deben de quedar así, algo así esta es una pieza esta es la otra y la que tiene el agujero para el botón de grabar entonces una vez que tenemos ya las piezas pues vamos a poner nuestra cámara ya todo puesto, te va a quedar así y que vamos a utilizar para poder anclar nuestra cámara o asegurarla para que no se vaya a caer pues vamos a usar, bueno en mi caso yo usé velcro estos cuatro orificios son para sujetarla con velcro ahorita se me olvidó y estoy aquí en el auto se me olvidó traer el velcro para mostrarte esto y pues tenía que avanzarle al tutorial pero bueno, ya tú la puedes asegurar incluso con ligas pasas por aquí la liga y por la parte de atrás y le haces un nudo y pues ya queda segura tu cámara como va a estar haciendo tú vas a traer el hilo tú lo vas a traer dando vueltas pues tu cámara se puede zafar así es que por eso vamos a asegurarla muy bien con velcro o con algunas ligas pues bueno, el último material que vamos a necesitar es hilo en este caso yo tengo un carrete de una caña de pescar voy a utilizar un poco de hilo para nuestro dispositivo ay, está sonando el teléfono tuve que colgar porque no quiero que me interrumpan pues bueno, ya cuando tengamos nuestro hilo lo vamos a meter por estos agujeros que debimos haberle hecho a nuestras piezas realmente esto es muy fácil no es nada del otro mundo y creo que se están ya utilizando mucho este tipo de artilugios para usarlo con nuestra cámara GoPro aquí debemos de checar que quede bien nivelada nuestra plataforma para esto vamos a tomar los tres hilos ya cuando lo tengamos perfectamente nivelado vamos a hacer un nudo en los hilos para que ya no se mueva ahí está y pues bueno llegó el momento de montar la cámara ya te dije va con velcro con algunas ligas la puedes asegurar para que no se te vaya a zafar a la hora de estar haciendo el movimiento de rotación digamos pues bueno amigas y amigos en la descripción les voy a dejar este plano para que lo puedan imprimir y hagan su propio centrífon y pues bueno esto ha sido una forma de más o menos cómo puedes realizar cómo puedes construir tu propio centrífon espero que te guste te invito a suscribirte yo soy Jo El Mancilla me despido nos vemos en el próximo video hasta pronto